¿Cuántos maestros van a recibir galardón ese 16 de mayo en el marco del Día del Maestro? Pues son 2.461 compañeras y compañeros, estamos hablando del maestro Altamirano, que son 40 años de la medalla federal, son 296, la Carlos Zacarrillo, 40 años de estatal, 32, maestro Rafael Ramírez, de 30 años de federal, son 1.102, y la Enrique Repsamen, de 30 años estatal, de 1.031, así en un total de 2.461 compañeras y compañeros maestros. ¿De todas partes del estado? Todas partes del estado. Ya lo hice mención, son 40 y 30 años de servicio. ¿A dónde va a ser la celebración? En el World Trade Center, será este lunes 16, reiterarles, estamos muy contentos, siempre de poder celebrar ante, pues desafortunadamente, la pandemia, en la cual, pues nos impedía, pues hacer, como tal, reuniones, y hoy, que reciban su medalla las compañeras y compañeros de tantos años de servicio, pues es siempre un honor para nosotros convivir con compañeras y compañeros docentes. ¿Y se reitera que el lunes no hay clases? Sí, este, ya se bajó a los diferentes niveles, se ha dado el día lunes 16 de mayo, dado que, pues, el 15 va a ser domingo. ¿Algún mensaje ya le adelanto al Magisterio? Lo que comentaba ahorita en el discurso de la asignación de plazas, que, bueno, le ayuden a transformar...